Hola a todos, yo soy Luis de la Rosa y esto es Nick Snack. Sean bienvenidos todos y bienvenidas. Espero que vengan con toda la energía del mundo para empezar este ciclo y que nos pasen cosas increíbles a todos y a todas. Este año es un año de mucha celebración porque Nickelodeon cumple 25 años en Latinoamérica. Manténgase pendientes porque este año va a estar lleno de sorpresas, eventos, fiestas y celebraciones. Así que Nickelodeon, felicidades. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Manuel Turizo. Comenzar el año es sinónimo de sentarte tú en tu escritorio y escribirte retos. Retos que mientras los escribes sabes que no vas a cumplir. La verdad. ¿Quién puede levantar la mano y decir yo y los retos de Año Nuevo somos mejores amigos? ¿Nadie? Es porque nos ponemos retos que la verdad no queremos cumplir. ¿Quién prefiere comer ensalada en vez de galletas? Si digo que es bueno para ti, la ensalada. Si digo que no es bueno para ti, mentirte radicalmente. Vamos a ponernos retos que en realidad querramos cumplir. Y no, no estoy hablando de los retos de las redes sociales. Hay retos de todo tipo. Físicos, mentales, hasta espirituales. Subir una montaña, estudiar para los exámenes y sacarse 10. No ponerse tan nervioso cuando te llega ese mensaje de tu crush que dice Hola. Pero oigan, los retos se vencen poco a poco, paso a paso. Que luego nos desesperamos muy rápido, pensamos que de la nada nos vamos a saber todos los acordes de la guitarra. O que vamos a despertar un día así. ¿Y saberse todos los problemas de memoria? No. Para que sepan que no están solos, les voy a dar un par de ejemplos de personas que en contra de todo pronóstico cumplieron sus metas y nos regalaron cosas increíbles. Ejemplo número uno. Albert Einstein. Sí, ese. De las mentes más brillantes del siglo pasado. No pasó matemáticas en la secundaria. Pero eso no lo detuvo. Porque muchos, muchos años después, después de mucho trabajo, nos dio lo que se llama la teoría de la relatividad. E igual a MC al cuadrado. No me pregunten qué significa eso, pero suena a que tuvo que sacar su calculadora varias veces. Ejemplo número dos. Michael Jordan. Uno de los mejores deportistas de la historia. No lo aceptaron en el equipo de básquetbol en la escuela. Pero eso tampoco lo detuvo. Porque muchos años después, nos enseñó a qué puede llegar el cuerpo humano. Y demostró que brincar alto sí es un talento. Y finalmente, la reina, Ariana Grande. Que en los últimos años nos ha compartido acerca de la ansiedad y de cómo combatirla. Y gracias a su determinación, nosotros podemos poner Thank You Next cada vez que tenemos el corazón roto. Gracias. Así que ya vieron que si nos ponemos las pilas, nuestros peores miedos se pueden convertir en nuestras mejores fuerzas. No olviden compartirme todos sus retos en redes sociales con el Instagram, arroba, ni que lo de un LA. Y nos pueden escuchar en forma de podcast en Spotify. No se vayan, que esto todavía se puede ver mejor. Yo soy Luis de la Rosa y esto es Mixman. Damas y caballeros, démosle la bienvenida a Manuel Turizo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Qué bueno. Ok. Estamos muy felices, muy honrados de tenerte en este lugar. Saludos, saludos a todo el mundo que nos está viendo, desde cualquier país que esté conectado, ya sabes, Manuel Turizo, desde Colombia. Oye, platícanos de tu último sencillo. Sí, claro que sí. Y en una noche te olvido, vete con todas tus explícias, y aquí un momentico de estufar. Claro, qué bonito, qué bonito. Brother, te cuento. Te olvido de una canción en realidad, brother, que me salió a mí en cuarentena, uno de tantos días que estuvimos encerrados. Esa la hice con papel y lápiz. Ajá. O sea, sí, esa fue, estaba en libretica y saqué el lápiz, a la vieja escuela. Nos vamos para el estudio, allá nos sentamos, marchamos un rato y después nos ponemos a hacer música, a veces en la sala de la casa, literal, así como estamos sentados, bro, abre usted el computador, saca el micrófono, ¿sabes? Con una pista y vamos a ver como que, que fluye, que va a ser fluyendo. Uf, y lo que vaya fluyendo, tan, tan, vamos tirando, vamos tirando y vamos organizando como que, ya, el muñequito, por decirlo así. Qué padre. El álbum se llama Ardón Milo, entonces como que la verdad me inspiré mucho, en lo que yo crecí viendo, lo que yo veía cool, como que, lo que a mí me gustaba ver. Yo siento que la inspiración para las letras, de donde más lo saco, es, de salir a la calle, y, y, y compartir con la gente, y escuchar, y, literal, muy reales, muy que le pasan a todo el mundo, muy cosas que la gente se puede identificar. Siento que ese sentido, en realidad, me retroalimenta mucho historias, escuchar, que a mi amigo le pasó esto, no, parce, esta peladita no me responde, estoy así, no sé qué. Todas esas cosas, como, esas emociones, me retroalimentan, y me dan contenido para escribir. Por ahí vi que, también tu hermano, estaba muy involucrado en tu música. Julián Turizo. Julián, en realidad, y yo empezamos nuestra carrera, muy juntos, y seguimos trabajando juntos, y yo creo que así va a ser, brother, yo no sé, somos dos hermanos, que en realidad tuvimos la misma pasión, desde el principio, que él toca guitarras, desde que tiene cuatro años, él también canta, él compone canciones, él era mi partner, era mi compañero, con quien escribíamos juntos, que no sé qué, y escribí este tema, te gusta, escucha. ¿Cómo fue la primera vez, que dijeron, oye, esto puede que sí, sea algo? Mira, fue muy loco, porque en realidad, mi inicio de carrera, yo digo que quizás fue un poco, fuera de lo común, como que para hacerte el resumen, de la historia, entonces como que nosotros vivíamos, en Medellín, conseguimos un amigo, que tenía un estudio, ahí producimos mis tres primeras canciones, y en realidad, como que esas tres primeras canciones, sin yo saberlo, yo tenía mi primer hit mundial ahí, que fue, pues una lady como tú, que ahí en realidad, como que después de esa canción, empezó mi carrera, la gente cree que de pronto, yo hacía música antes, en realidad yo no había sacado nada antes. ¿Qué opinas de subirte a un escenario, agarrar el micrófono, y estar enfrente de miles de personas? Brutal, brutal, imagínate, o sea, acabamos de hacer con dopamina, pude hacer gira en Estados Unidos, y hicimos varias ciudades, hice Miami, hice Nueva York, hice Houston, hice El Paso, hice Puerto Rico, la pasamos brutal, yo estaba asustado, la verdad, porque pues no sé, por lo que te digo, antes de ese álbum, duró un año sin sacar música, veníamos como que, de un momento bien difícil, y fue brutal, sinceramente. ¿Y te pones nervioso, antes de empezar un show? Adrenalina más bien, ansioso, antes del primer show, sí estaba nervioso, por lo que te digo, como que no sabía, yo no sabía cómo iba a ser la reacción, como que, si va a haber un hype, o si no lo va a haber, decía yo, pero después del primero, y yo vi la reacción, y yo vi como que, ok, no, estamos, espérate que yo esto lo mango en un segundo, la verdadera más adrenalina. ¿Y cómo le haces para como, ponerte la mentalidad perfecta, para subirte sin como, olvidarte de algo, no sé, ¿cuál es tu método? Yo, yo personalmente cuando me voy a montar a Tarima, pues, gracias a Dios, yo mismo me concentro en mí, como que callo todas las poses de mi cabeza, de la mejor manera que tú te conectas con, 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 con la energía, es de verdad disfrutándolo, ¿me entiendes? Eso es lo que más se contagia, cuando tú te disfrutas las cosas, yo creo que la gente se da cuenta en realidad de eso, y lo empieza a disfrutar también. Oye, y aparte de la música, ¿qué te gusta hacer como, con tu tiempo libre? ¿Tienes hobbies, deportes? Sí, le he cogido mucho el gusto de entrenar, me gusta el gimnasio, como, salir a trotar a veces, o a los deportes extremos, no sé, montar bicicleta, hay un deporte que me gusta mucho, el kitesurf, me encanta, me fascina. ¿Y si le pegas, a hacer el kitesurf? Sí. ¿Sabes? A mí me enseñaron los indígenas guayú de mi país, en la Guajira de Colombia. ¿En serio? Sí, total. Uf, qué padre, ¿en dónde, directo contra el mar? Ok. Y los jóvenes, los indígenas jóvenes, los muchachos guayú, no sé por qué, de qué manera, aprendieron a hacer kitesurf. Wow. Y un día fui, me enseñaron a hacer, y son amigos míos, es brutal, la verdad, es un parche brutal. Increíble. Es brutal, Qué bonito, y conocer también como, la cultura de tu país, ¿no? Total, hermano, y como que desconectarte, de muchas cosas, no sé, ir allá también, si vamos a hablar como, en lo personal, te recarga, te hace, te hace disfrutar cosas simples, como que darte cuenta, de lo afortunados que somos, nosotros, ellos viven de una manera, tan simple, y son tan felices, son con una energía, tan pura. Tienen como, tienen tan poco, pero al mismo tiempo, tienen tanto. Totalmente. ¿No? Totalmente. Eso es increíble. Es verdad. Ok, ahora, si pudiera ser cualquier animal del mundo, ¿qué animal te gustaría ser? ¿Qué animal serías? Una águila. Ah. La águila, no la puede cazar ningún animal. Ahí la traes en la playera, ya la vi. Bueno, mira, ¿sabes qué? Esto es un cóndor, como esto es una camiseta, como que en honor a mi país, Colombia, el cóndor es un animal muy especial, de mi país, es una ave muy, muy grande, inmensa, inmensa, inmensa. Enorme. ¿Serías un cóndor o una águila? No, entonces sería un cóndor, qué buen punto, brother, sí señor, un cóndor. ¿Qué miedos te gustaría vencer este año? ¿Qué miedos? El miedo a fallar, bro, yo creo que es un miedo que todos cargamos encima siempre. Sí. Nos da miedo hacer las cosas mal, pero, pero, pero es algo casi que inevitable de sentir, es también como que una parte de nuestra exigencia interior, como que diciendo, como que tienes que dar lo mejor de ti. Siempre. Pero hay veces que hay que fluir simplemente, y pues aprender, si fallaste aprendiste, y seguiste. Oye, hablando de los miedos, tenemos una sorpresa. Ok. Para ti y para mí. Va, de una. Vamos a hacer algo que nos dé un poco de miedo. De una, va, vamos a ver qué nos toca hacer. Ha llegado el momento del challenge, vamos a tener 30 segundos para saber qué hay en esa caja que nosotros no podemos ver. Ok. Y lo único que podemos hacer es meter la mano. Tú vas primero. ¿Estás listo? No, pero vamos a darle. 30 segundos. ¿Listos? Esta vaina, ¿está vivo? Algodón. ¿Algodón? Sí. Ay, que sí. Voy yo. Ya. Tú sí puedes ver, ¿eh? Te toca. Tú te puedes asomar. Hoy contigo se fueron más violentos. ¿Sí? Ustedes me dicen. ¿Qué es esto? Es gelatina. Está horrible, güey. Ok. Vas tú, ¿ok? ¿Esto qué es? Pintura. ¿Esto es colbón, sí o qué? Es colbón. ¿Quieres saber qué era? ¿Qué es? Ah, Chantilly, ¿en serio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Harina? No. Ya perdió, ya perdió, ya, 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 ya perdió. Pumamanches. Bueno, vamos uno, uno. Ese es el rompimiento del sempate. No puedes ver, tenemos 10 segundos. Ahí vale. Y tienes que decir exactamente qué es, ¿ok? ¿Listos? 10, 9, 8, un peluche. 3, 5, 4, 3, 2, 1, 2 y 1. ¿Tiempo? ¡Tiempo! ¡No! ¡Ay, papá! ¡Ay, mío! Felicidades. Gracias, bro. Y pues bueno, te he tenido también un regalo, una sorpresita. Muchas gracias. De la familia Nickelodeon. Muchísimas gracias. A ver, que lo abra, que lo abra. para tus viajes, para el avioncito. El rey. ¿Y aquí qué tenemos? Oye, y tú también creo que tienes una sorpresa para nosotros. ¿Es correcto? Totalmente. Yo no me puedo ir sin cantarles un poquito aquí, bro. Pero van acá, déjame ver qué es esto primero y ya cantamos. Ah, sí, ok. Ey, nos quedé aperado entonces para los hoteles ahora sí. ¡Ay, perro! Ey, bueno, bro, cuídate. Ey, Nick Snacks, por aquí estuve, Manuel Turizo. Ya estoy. No, todavía no, todavía no, todavía no. Bueno, pues con ustedes, Manuel Turizo nos va a hacer una presentación de su sencillo nuevo. Madre, te olvido, te olvido. dame una presentación y no te molestes. Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón, yo no espero que lo intentes. Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti. Tú lo tiraste a la muerte, nada te importó el valor que yo te di Porque era necesario llegar a este punto Donde enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si ya sé toda la verdad, ¿pa' qué pregunto? Y en una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones Y en una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus... No pierdo tiempo en el que no me quiera Cada cual a su manera duele Pero por amor no hay nadie que antes se muriera No me cojas de bufón, era fácil ser Pero te importaba más lo que la gente te dijera Los que hablaran de ti, de ti, de ti El diablo se ve aunque vista de santo Y me miente el ocio aunque lo tape con encanto Suficientes razones tengo pa' olvidarme De todos los besos que... De las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te he visto de mí no hay ni un dato Suficientes razones tengo pa' borrar los besos que te di Y me retrato y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi Y en una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones Y en una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo De sus decisiones Y en darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo ¿Cómo? Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Deseas que tú y yo siempre íbamos a estar Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si hace toda la verdad pa' qué pregunto Yo vi de frente Manuel Turizo Y en una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo De sus decisiones Yo soy Luis de la Rosa Y esto es Mix Snack Vamos a ver por eso Te olvido Te olvido Te olvido Te olvido Te olvido